Sobre las dos nuevas pruebas que ahora practica el Hospital Regional Dr. Ernesto Sequeira Blanco, nos habla el Dr. Mario Méndez, director del hospital, y el especialista Lionel Medrano. Esto viene a beneficiar grandemente a la población. Anteriormente nosotros enviábamos los pacientes que requerían endoscopía, colonoscopía, a los hospitales de Managua. Y de esa manera pues nosotros estamos ya dando respuesta con ese equipo, que es un equipo de alta tecnología, a la población de acá de la Costa Caribe. Ya los pacientes no tienen que viajar ni incurrir en ese gasto, ¿verdad? Y de esa manera nosotros vamos a ir mejorando la calidad de la atención de nuestros pacientes, principalmente, ¿verdad?, disminuyéndole el tiempo para tener un diagnóstico de esa doctrina. Se nos ha asignado un equipo valorado en 110 mil dólares, que consta de un gastroscopio y un colonoscopio. Exámenes de suma necesidad que la población costeña está demandando. El caso, doctor, de úlcera, gastritis, eso no, no. También todo eso está para eso de este equipo, para la detección temprana y el tratamiento oportuno de estas enfermedades. Y ustedes saben la incomodidad que consiste en gastos de transporte, gastos de hospedaje y todavía permanecer uno o dos, tres días ahí en Managua para poderse realizar este procedimiento. Actualmente aquí de forma gratuita se le está ofertando a la población. Actualmente aquí de forma gratuita se le está ofertando a la población.